Don Ernesto Martínez Ataz, rector magnífico de la Universidad de Castilla-La Mancha, a propuesta de la Facultad de Medicina de Albacete y aprobada por el Consejo de Gobierno en la sesión celebrada en Ciudad Real el día 5 de octubre de 2011 y en uso de las atribuciones que le concieren los estatutos, ha resuelto conceder el grado de doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha al excelentísimo señor Don Carlos Belmonte Martínez, en Albacete, a 12 de diciembre de 2011. Yo, el rector, en virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego el título de doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha. Y os impongo como símbolo el birrete laureado, venerado distintivo del Alto Magisterio Español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Vuestros padrinos os entregarán los demás atributos de vuestro honor. En primer lugar, recibid el libro de la ciencia y la sabiduría, que es preciso que cultiváis y difundáis sin descanso, para que tengáis presente que, por grandes que sean vuestros talentos, siempre deberéis manifestar reverencia, respeto y toda vuestra consideración a vuestros maestros que han sido vuestros predecesores. Recibid también el antiguo anillo, símbolo del matrimonio entre vos y el saber, y emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Recibid finalmente los guantes blancos, símbolo de la fuerza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. Invito al nuevo doctor Honoris Causa a prestar juramento. ¿Juráis fidelidad a esta Universidad de Castilla-La Mancha? ¿Guardar su honra y provecho y utilidad? ¿Guardar los estatutos que ahora son o por el tiempo se hicieren? ¿Guardar la orden de los asientos y ancianidades sin pervertirlos y llevar los derechos de los grados por entero y no soltarlos a persona alguna? Sí, juro. Recibid, señor, el abrazo de la paz y fraternidad de los que se honran y congratula en ser vuestros hermanos y compañeros. Gracias. Gracias. Para alguien que ha dedicado a la Universidad toda su vida profesional y una no desdeñable porción de la personal, recibir un doctorado Honoris Causa, el máximo galardón que concede esta institución, es, sin duda, la más deseada recompensa. Pero si, como en mi caso, tal reconocimiento procede de la Universidad de la Tierra que me vio nacer y de su facultad de medicina, con la que me siento profundamente identificado, el sentimiento de gratitud se hace abrumador. Las centenarias tradiciones de nuestra universidad establecen que en un acto como el de hoy el nuevo caustral pronuncie una con frecuencia plumbea lección magistral. Un viejo cura me preguntó un día, al hilo de que su institución era aún más vieja que la universidad, cuánto duraba una clase. Al contestarle yo que algo menos de una hora, me sentenció sonriente. Después de veinte minutos, no se salva ningún alma. Trataré de seguir tan sabio consejo y compartir en este tiempo con ustedes, haciendo algunas reflexiones sobre la universidad y la investigación, fruto no tanto de un análisis intelectual como de la experiencia de muchos años adquirida a pie de banco y buscando, sobre todo, mirar a un futuro cada día más apasionante, aunque esté ya en gran medida en las manos de quienes han de seguirnos. ¡Gracias!